Bueno, en primer lugar vamos a decir que una feria de libros es un emprendimiento cultural muy importante para una región, para una localidad. Hay muchas localidades que hace mucho tiempo vienen realizando ferias de libros. Bueno, el caso de Oberá es paradigmático, acá en la provincia de Misiones hace unos 40 años que anda realizando ferias de libros. Y en este caso, desde este año, la Ciudad de Posadas, a cargo de la municipalidad, ha tomado la decisión de realizar una vez por año, esta será la primera de grandes ferias de libros acá en la Ciudad de Posadas. Nosotros desde la Sociedad de Escrituras estamos muy contentos con esta decisión, con este emprendimiento cultural que comienza hoy, que va a durar cuatro días aquí en el cuarto tramo de la costanera. Una propuesta muy variada, tanto de libros como de cantidad de escritores que van a estar visitando. Tengamos en cuenta que va a haber diferentes charlas que vamos a estar presenciando aquí en estos cuatro días. Son jueves y viernes de mañana y de tarde y sábado y domingo solamente de tarde. En el caso de las charlas que van a ver y las presentaciones en general, son totalmente gratis. Es decir que la gente tiene que simplemente venir a escuchar y a presenciar y a participar. Y obviamente disfrutar y poder enriquecernos culturalmente. Tengamos en cuenta que va a haber personajes ilustres que van a visitarnos de otras localidades y de otras provincias. Inclusive de otros países van a venir gente de Paraguay, de la editorial Servilibro, que trae, por ejemplo, ediciones de Mafalda en Guaraní, Martín Fierro en Guaraní, El Principito en Guaraní. También vamos a tener la presencia del secretario de Jorge Luis Borges, que va a estar visitándonos mañana aquí en la Feria del Libro. Hoy va a estar un crítico literario muy importante, que es Vicente Batista. Él es un experto en novela policial. Va a estar dando hoy una conferencia que se llama Un asesino en las páginas, a las 20.30 horas. Así que muy agradable la propuesta. Mañana la inauguración es a las 9 horas, el viernes, acá en el Espacio Multicultural, con la presencia del escritor Eduardo Sacheri. Un escritor reconocido y muy relevante y de mucho marketing ahora a nivel nacional. Así que más que interesante la cantidad de propuestas variadas que tiene la Feria del Libro de Posadas aquí en el cuarto tramo de La Costanera. Entendiendo que el público que está llegando en su mayoría son chicos, ¿cómo es la oferta para ellos? ¿Qué se trajo preparado? Hay muchísima cantidad de espectáculos que se está preparando para los chicos. Hoy, por ejemplo, hay una obra de teatro que está basada en una novela de una escritora misionera que se llama Everine Rucker. Es la primera vez que se presenta un estreno. La obra se llama El jardinero de la madre tierra y lo va a representar un actor llamado Walter Bogado. También va a estar el Parque de Conocimiento, con gente que tiene mucha gente especializada en la atención de este público infantil. Y hay un grupo de escritores misioneros que se hace llamar Taca Taca, que en realidad se llaman AERIJUM, Asociación de Escritores de Literatura Infanto-Juvenil de Misiones, que tiene una variada cantidad de publicaciones. Entre eso está el dibujante Núñez, Juan Carlos Núñez, que tiene su propio agaceo aquí con una historieta llamada Teo. Esta historieta está orientada justamente para niños y habla de un niño con síndrome de Down y la idea es justamente concientizar sobre los chicos especiales. Y en el caso de la obra El jardinero de la madre tierra, la idea es concientizar sobre la ecología a los niños. Así que los chicos de primaria y de secundaria van a tener muchas propuestas culturales y creo que muchas cuestiones, muchas cuestiones aquí como para enriquecerse culturalmente, tanto en los libros, en los ejemplares que se pueden encontrar a nivel oferta, como en las conferencias, en las charlas de los propios escritores que van a estar acá compartiendo con todos nosotros. Bueno, la expectativa es más cultural y de iniciativa que comercial. Verán ustedes que ahora están los colegios visitándonos, los chicos vienen, recorren, se involucran con los libros, los tocan. Y bueno, nuestra idea era acompañar desde tras los pasos a la iniciativa del municipio en este sentido, promoviendo el acercamiento al libro por parte de los chicos. Y bueno, si de paso podemos vender, bienvenido sea, que en este contexto la verdad que estaría buenísimo. ¿Van a estar participando durante todos los días? Sí, de jueves a domingo. El sábado y el domingo creo que es de 4 o 5 de la tarde a 9 de la noche, que es donde las mayores expectativas desde el punto de vista de la venta las hemos puesto en esos dos días. Entendemos que el jueves y el viernes va a ser más tipo institucional. ¿La invitación cuándo llegó para participar? Y esta invitación nos la acercó desde la Secretaría de Educación, Sol Marín, hace más o menos unos. Mirá, en realidad estamos hablando con la municipalidad de la feria del libro municipal, de la primera feria desde un punto de vista más institucional, más estructural, porque si bien hubo ferias hace mucho tiempo, que muchas de ellas estuvieron buenas, no se proyectaban de esta manera. La primera feria municipal de Posadas, tiene un tinte un poco más institucional, estructural. Venimos hablando de esta perspectiva de ferias con sol desde el año pasado, te diría. Noviembre del año pasado tuvimos una primera reunión, así que hace rato que venimos pensando. ¿Hay algún otro proyecto que esté en mente hasta ahora, luego de la feria? No, la idea es esto, que salga lo mejor posible, van a venir un montón de autores interesantes y bueno, y ponerle todas las fichas para que con los años se vaya haciendo cada vez más fuerte. Las ciudades más importantes del país tienen su feria, los ciudadanos de esas ciudades esperan ansiosos en el momento en que la feria llegue, realmente es un evento sociocultural para la comunidad muy lindo. Y Posadas es una gran ciudad, está faltando una buena feria que se repita de manera anual, en una fecha fija y que de a poquito todos vayan sabiendo que en octubre es la feria del libro. Bueno, a nosotros nos cursó la invitación la gente de la municipalidad, con la que generalmente tenemos vínculos muy estrechos, siempre hacemos actividades en conjunto y nos invitaron a participar y nos pareció una buena oportunidad, no solo a nosotros, hay otras bibliotecas populares que están participando también. Fundamentalmente en nuestro caso nos parece súper importante participar en la primera feria del libro que se hace, sobre todo en estos tiempos que están tan complicados, de algún modo revalorizar el libro y lo que tiene que ver con la cultura escrita, con la circulación de lo escrito en nuestra sociedad, con la literatura también fundamentalmente, que es una de las funciones que tienen las bibliotecas, de promocionar los libros, la lectura y las distintas formas de circulación de lo escrito. Y está bueno porque son instancias de encuentro, nos encontramos entre los distintos agentes que formamos parte del campo, digamos, de la cultura, de la literatura acá en la provincia, también las librerías, que es otra manera de acceder al tema del material escrito y a nosotros nos interesó como biblioteca popular, por un lado para visibilizar nuestras actividades, nuestras tareas y también para mostrar el fondo bibliográfico que nosotros tenemos en la biblioteca popular. La biblioteca tiene más de 100 años y está muy arraigada la idea de que nuestra biblioteca solo tiene libros viejos o libros de estudio. Entonces hicimos una selección bastante criteriosa para mostrar a la gente que, como todas las bibliotecas populares, no es algo específico de nuestra biblioteca popular, tenemos un fondo muy heterogéneo, que tiene mucha diversidad, fundamentalmente se promueve la lectura de literatura, entonces se compran permanentemente y dentro de nuestras posibilidades económicas se compra mucho material, mucha literatura, hay mucha literatura para niños, trajimos también, hay una apuesta muy fuerte de la política, digamos, de compra en nuestra biblioteca, de comprar libros para chicos. Y la idea es que, bueno, la gente sepa que estos libros se los pueden llevar a la casa en calidad de préstamo, asociándose a la biblioteca por una cuota mínima, que en el caso del socio común es de 400 pesos por año, y los estudiantes y niños pagando 200 pesos por año pueden acceder a estos libros. Y bueno, también lo que hay es literatura para adultos, hay material de estudio, hay material específico, digamos, técnico, hay de todo. Y está bueno, digamos, en estos espacios de confluencia, por un lado, como te decía, los agentes de la cultura, que está en relación específicamente con la producción y la circulación, y por ejemplo, ahora los chicos, los niños, que puedan tener contacto, que puedan acercarse a los libros. Nosotros sabemos que en muchos casos el único lugar donde los chicos leen un libro como formato, digamos, material, es en la escuela. Y las escuelas vienen a estos espacios y está muy bueno que así sea, y que se encuentren, ¿no? A veces pasa que tienen el encuentro con algún libro que los cautiva y los apasiona, y está bueno que así sea. Y esta es una oportunidad, es una gran ocasión para que los chicos vengan, para que vengan los adultos también, para hacer, digamos, un paseo diferente. Y ojalá que, bueno, con el tiempo esto se sostenga, y que permitan así también a los misioneros que tengamos una feria de libros que convoque a toda la provincia. Teniendo en cuenta de que la mayoría de los visitantes, a partir de hoy, por lo menos, son chicos, ¿qué ofertas trajeron? Nosotros trajimos, digamos, muchos libros, una variedad muy grande, desde el libro álbum, hasta libros, digamos, de historietas. O sea, hay de todo. Hay mucho material, hay libros de terror. O sea, la idea es que los chicos tengan contacto, que puedan ver de todo un poco, ¿no? Igual nosotros en la biblioteca tenemos una idea de, en general, comprar libros con cierta calidad estético-literaria. Y sabemos que, eventualmente, el chico, normalmente, en la mayoría de los casos, los chicos por ahí con lo que se quedan, cuando uno va a una librería a comprar un libro, le ofrecen lo más vendido, lo que se vende seguro, cuentos de princesas, ciertas historietas, etc. Nuestra apuesta es un poco más ambiciosa y la idea es que los chicos por ahí tengan contacto con otro tipo de literatura, que en nuestro país, por suerte, tenemos muy buenos escritores para la infancia. Y, bueno, más que nada, la idea es eso, que se puedan encontrar, digamos, con esos libros. Y los grandes también, porque los libros para chicos son verdaderamente apasionados. Bueno, esta es la primera feria del libro municipal, la organizamos con el municipio, con diferentes editoriales, con diferentes bibliotecas populares que hay acá en la ciudad de Posada, con distintas instituciones. La idea es un poco acercar toda la cultura a la familia, es un evento para disfrutar en familia. Tuvimos muy buena convocatoria, más de 60 escritores que van a estar pasando por las aulas de presentación de libros. También tenemos un sector de firmas donde otro grupo de escritores va a estar firmando sus libros. Tenemos espacios de cuentacuentos, de poesías, tenemos las editoriales que están presentando sus libros. También se anexó un espacio, un sector de comida para disfrutar en familia. Así que es una oferta muy interesante que va a culminar durante estos cuatro días con presentaciones culturales y artísticas de diferente índole. Así que tenemos un programa bastante amplio para que todos los posadeños puedan venir a disfrutar de este evento. ¿Cuál es la expectativa de esta feria? Entiendo que es la primera, pero ¿hay ganas de realizarla durante los próximos años? Sí, nosotros como gestión queremos dejar instalada como sello de la ciudad de Posadas para que se siga repitiendo. La idea es que los escritores puedan apropiarse de este espacio, las editoriales, todo aquel posadeño misionero que tenga un libro, que tenga ganas de presentarlo, pueden hacerse dueños de este lugar que es de ellos. La idea es que este espacio crezca cada vez más. Nosotros tuvimos una excelente convocatoria y un montón de escritores que nos están pidiendo ya para poder regresar el año que viene. Algunos que no pudieron venir ya se están pidiendo, por favor, guárdenos lugar para la feria que viene. Así que estamos muy contentos con los resultados. Entendiendo que los visitantes son mayormente chicos, ¿las ofertas que se ofrecen están dirigidas para ellos? Sí, nosotros trabajamos a través de la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología con las escuelas. Hemos hecho una amplia convocatoria a todas las escuelas de la ciudad de Posadas, contándoles la oferta cultural, contándoles de qué se va a tratar la feria, los diferentes talleres que van a haber durante los cuatro días, son todos talleres distintos. Además de los escritores también tenemos al Ministerio de Educación, con Infinito por Descubrir, que dictan talleres educativos de pintura, lúdicos. También hay sectores en que los chicos pueden interactuar con los escritores, poder preguntarle cómo se escribe un libro. También tenemos un sector en el que se les cuenta poesía. Así que la idea también es que los niños de las escuelas puedan hacer un paseo cultural, educativo, que puedan enriquecerse y por supuesto poder lograr la salida del libro de los estantes y que lleguen a la mano de los niños, porque como decimos nosotros, un libro en un estante no nos sirve, sino que nos sirve en manos de los niños. El libro está para ser leído, para ser rayado, para ser ensuciado, para que los niños disfruten de la lectura. Llegó a través del gremio, del gremio de los escritores, de parte del señor Silvero. Yo todos los años concurro a este evento tan importante. ¿Y qué expectativas tiene en su llegada por el día? ¿Va a estar participando todos los días? Me quedo solo un día porque tengo otros compromisos. Tengo una feria muy importante en la ciudad de Iguazú, luego en Juez de Iguazú, luego en Andarias Paraguay. Así que yo estoy representando a Misiones en el exterior y a la Argentina también. Así que es prioridad recorrer todos los lugares con los libros. ¿Y qué ofertas trajo hoy para presentar en la Feria del Libro en Posadas? Bueno, para la Feria del Libro en Posadas traje mi último libro, que se llama Historias Increíbles, pero casi reales, donde trato sobre cuentos cortos para que el lector no pase al aburrimiento. Si son cuentos cortos y variados, pienso que les va a gustar. También he traído un libro dedicado a los niños, que se llama Bendita Niñez, donde hablo sobre los juegos cuando no existía la tecnología ni la virtualidad, para que los niños comprendan que también los abuelos, los papás, jugábamos y nos elaboramos nuestros propios juegos y juguetes. También traje un libro llamado La Mujer Camaleón, donde trato un tema muy importante que hace 30 años no podría ser tocado, no podría ser elaborado. No es cierto, hoy en día es posible y es muy probable que el cuento principal de este libro se ha llevado a una película. Estamos en tratativas con un productor cinematográfico para llevarlo, pero hay que hacer un doble trabajo porque no es lo mismo una historia que los libretos de una película. Así que yo estoy muy, muy contenta porque además de representar a mi pueblo, lo que es Capiobí, representa a Misiones de Argentina en países limitroces. Ya he estado en varios países presentando mis logros, no es cierto, a mis libros. He estado en Mato Grosso, he estado en Paraguay, he estado en Turú. Así que estoy muy contenta con llevar la cultura nuestra a otros países. ¿Qué mensaje le dejaría a los niños hoy en día que quizás están muy alejados de los libros, de la lectura? Le diría a los niños que leer te abre las puertas de la imaginación, del pensamiento. Leer es lo más lindo que puede existir. Aparte de los jueguitos tecnológicos, leer es bueno.